Yo quisiera saber que yo te echo, yo quisiera saber por qué razón ya es de mí, dime por qué, si es que no tienes derecho, no permito que tú me trates así, si te ofendí, di que te echo, dime por qué, porque yo te ofendí, si lo haces por traición o por despecho, ven donde vi, di que te echo, y yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón, Yo te doy si tienes mi corazón, Yo te doy si tienes la razón, Yo te doy si tienes la razón, Sabes cuánto te quiero, Yo te doy si tienes la razón, Me rompes el corazón, Yo te doy si tienes la razón, Pero quédeme, pero quédeme, pero quédeme, pero quédeme, Yo te doy si tienes la razón, Quédeme, 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 quédeme mi chida. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te doy si tienes la razón Y yo te doy la razón Yo te doy si tienes la razón Te lo pido por favor Yo te doy si tienes la razón DJ John